¡Hey tú! ¡Sí! ¡Tú! Escuché que tu depresión es demasiado fuerte Pero parece ser que tú eres mucho más fuerte A pesar de todo ese dolor, de ese sufrimiento Sigues aquí, ¡y eso es increíble! Estoy orgulloso de ti Y no mucha gente puede escuchar esto, ¿sabes? Es un regalo el que estés alrededor nuestro Mira, yo sé que es difícil y que duele mucho Pero créeme, hay un montón de gente que te aprecia Que te quiere más de lo que tú sabes Te pueden llegar a apreciar tanto Que ni siquiera las superesferas del dragón Podrían darte el deseo de tanto cariño Como el cariño que te da esa gente Mantente cerca Y no solo por mí Sino también por todas esas personas que te quieren ver mejor Por el momento me voy Te estaré apoyando Mientras te pueda ver, amigo mío Y cuando nos veamos ¡Desataremos el máximo poder! ¡No te rindas! ¡SKAAAAAAA!